...de Bella, inolvidable amor mío, un saludo para todo México, desde las fuerzas de Guerrero hasta el famoso Río Bravo, desde las playas del Pacífico hasta Tijuana la Bella, en fin y toda nuestra hermosa República Mexicana. Tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito, porque ni hay el Monterrey y los barrios el más querido, por ser el más reinero, sí señor. Tierra de donde yo soy, es por eso que soy norteño, es la tierra del sueño que se llama Nuevo León, de la linda que siempre sueño y que muy dentro ya, sí señor, dentro del corazón. Desde el cerro de la silla, divisa el panorama cuando empieza anochecer. Y es mi tierra linda, sultana, y que lleva por nombre, sí señor, ciudad de Monterrey. Y es mi tierra, sultana, y que lleva por nombre, sí señor, dentro del corazón. Y es mi tierra, sultana, y que lleva por nombre, sí señor, dentro del corazón. En sus rayos los mezquitales, durbían caminos reales, sí señor, bañados por el sol. En mi canto ya me despido, cantando este corrido, que es de puro Nuevo León. Es el suelo tan bendecido, por todos muy queridos, sí señor. Desde el cerro de la silla, divisa el panorama cuando empieza anochecer. Y es mi tierra linda, sultana, y que lleva por nombre, sí señor, ciudad de Monterrey. Ese, huelga el aplauso, huelga el aplauso!